¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Beto. Vamos a iniciar la semana con muchos regalos. En este video te voy a mostrar el evento navideño de Famished. Este evento inició el 1º de diciembre y terminará el día 27. Ambientado completamente en la época navideña, podrás encontrar ropa para mujeres, ropa para hombres, así como joyería, zapatos, entre otras cosas. Todo con un excelente precio. Para hacerte de los regalos debes de ubicar estas cajas blancas con moño azul. Debes unirte al grupo para poder tomar los regalos. El grupo es gratis. Y ahora estos serían algunos looks armados con regalos que puedes encontrar en este evento. Gracias por ver el video. 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 No te preocupes si no puedes entrar al evento a la primera. Tienes aún mucho tiempo. Está un poco saturado, pero lo lograrás. Recuerda que si solo vas por los regalos, intenta hacerlo lo más rápido posible, ya que hay más gente que quiere entrar. Si te preguntas por qué te debes de suscribir a mi canal, déjame decirte que aquí podrás encontrar diferentes looks y estilos con los cuales podrás vestir a tu avatar. Si no me crees, checa mis otros videos, son de ropa gratis, regalos de grupo, probando productos de marketplace, ayudando con cacerías de regalos y resolviendo dudas de nuevos usuarios de Second Life. Espero que este video haya sido de tu agrado y utilidad. Por mi parte sería todo. Yo soy Beto, nos vemos la siguiente. Bye.